A veces, decir lo mismo pero con otras palabras, nos permite ver otra cosa de lo que nos rodea. Por ejemplo, si yo digo que la cocaína es igual en sus efectos a una compra a crédito, es raro, ¿no? Sin embargo, puede ser. ¿Por qué cuál es la compra a crédito? Que me da la satisfacción ahora de algo que me va a costar un esfuerzo después. Yo después voy a tener que trabajar para conseguir los recursos que paguen, el crédito, pero en realidad lo disfruto ahora. ¿Qué ocurre con la cocaína? Que ahora me hace sentir muy bien, como con el objeto que acabo de adquirir, pero después me voy a sentir espantosamente mal. Entonces parecería ser que lo que hace la cocaína es concentrar bienestar de futuros en un solo momento presente. Y ese es el efecto indeseable de la cocaína. Más allá de la adicción, claro que nosotros podemos decir que si es más o menos lo mismo comprar a crédito que consumir cocaína, nos puede llamar la atención, ¿por qué consumir cocaína es perseguido por casi todos los gobiernos? Pero la venta a crédito o las compras a créditos están al revés, 100% estimuladas. Bueno, yo diría que hay una cuestión de conveniencia, ¿verdad? A los estados, a las sociedades, a los colectivos. Quizás nos convenga menos que los ciudadanos disfruten ahora mediante la cocaína. Porque no es tan rentable la cocaína como la venta de crédito. Hay más negocios, hay más utilidad, es más lucrativa la venta de crédito que la venta de cocaína. Yo supongo que es eso. Además genera hábito la cocaína. Y bueno, la compra a crédito, después de que uno se desfinancia, ¿verdad? Porque introduce en el futuro un consumo que no es de ese momento. Entonces va a tener que comprar otro crédito para solventar el desfinanciamiento que se le produce por estar teniendo que pagar algo que consumió en otra época. Entonces, al final llega un momento que la cocaína genera hábito en muchas personas, no en todas. Capaz que solamente genera hábito en el 5% de las personas, capaz. que el problema de la cocaína es que nos esclaviza menos que el crédito. Es otra manera de ver que parte de haberla definido de una manera que hoy en día no está presente. No, yo no he sentido que alguien compare a los efectos de la cocaína con los efectos de las compras a crédito. Pero sin embargo, yo le doy mis motivos y son desrecivos, son razonables. Usted lo aceptará o no, pero no los va a rechazar porque no sean razonables. Los va a rechazar porque no les gustan, porque no les conviene. O por el motivo que sea por el cual todo el colectivo la rechaza esta asociación. De hecho, bueno, nunca fue ni planteado. Yo ahora lo planteo. Y el poder es una, digamos, una droga a la que son adictos una cantidad de personas que, haciendo uso de eso, del poder, prohíben que se prohíba. Entonces, genera una cantidad de efectos secundarios el llegar al poder, el lograr eso. ¿Qué diferencia hay entre la adicción al poder y la adicción a la cocaína? Yo no sé si será tan grande, pero lo que sí es cierto es que muchas personas creen llegar a ser felices algún día si disponen del suficiente poder y luego descubren que, en realidad, es en la búsqueda de poder donde hay cierta felicidad, pero no es en el poder mismo. Entonces, a veces, el poder no deja de ser un premio consuelo para quienes buscan la felicidad. Alcanzar la felicidad es algo que, bueno, depende mucho de la definición y de la tolerancia a las imperfecciones de la felicidad que se pueda conseguir. Pero conseguir el poder suele dar la certeza de que uno ya llegó a la felicidad, a pesar de que detentando el poder difícilmente se sienta feliz. Gracias.